¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Semunoca con Mosca. Estoy acá debajo de un puente en el río Diggy Jean para contarles a todos los que están interesados una forma de entrenar ya sea si estás compitiendo o si quieres mejorar tu capacidad como pescador y esa capacidad se traduce de alguna manera en poder medir si no se mide no se puede mejorar por lo tanto estoy acá en el río Diggy Jean cómo mejorar o poder practicar mientras más horas de río y menos horas viendo vídeos mejor te vuelves en la pesca pero cómo medirse bueno ustedes ya saben que yo tengo un reloj para medir y por lo que han visto si no voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo a todos los vídeos en los que he mostrado campeonatos y hablado sobre campeonatos que los campeonatos tienen tramos de marcados en donde los pescadores deben pescar y ese tramo se pesca al menos seis veces en un día pesca el que le toca la primera manga después pesca el de la segunda manga el de la tercera manga cuarta manga quinta manga y sexta manga si es que son seis mangas depende de algunos campeonatos que son ocho pero el mismo tramo es pescado al menos seis veces con intervalos de media hora entonces cuando uno llega a entrenar lo que hace se sube o parte en un lado y empieza a subir arriba arriba pescando 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 hasta que se le hace tarde y finalmente eso nos refleja un escenario de pesca porque uno tiene que ser capaz de levantar peces en cualquier tramo horario que te toque incluso es más los peces capturados en los últimos mangas del día tienen más puntaje o pesan más que los primeros porque obviamente son más difíciles de sacar entonces finalmente estar acá pescando desde un punto que uno se fije hasta yo voy a pescar de aquí hasta allá las rocas donde se ven las calles de agua serán unos 200 metros de río llego allá o lo que sea una hora con el reloj espero espero media hora y vuelvo a pescarlo espero media hora y vuelvo a pescarlo esa media hora es el tiempo usual que hay de espera entre tramo o manga y manga por lo tanto debería ser el que corresponde ahora además hay que practicar lo va a entrenar utilizando el equipamiento reglamentario esto quiere decir que el bajo de línea desde la línea plástica hasta la última mosca la mosca más alejada de la caña no puede ser más de dos veces el largo de la caña y es por eso es que muchos competidores prefieren cañas largas justamente para ganar unas cuantas pulgadas más para su bajo de línea por cada pulgada adicional de caña son dos pulgadas adicionales de bajo de línea o traducido a métrico son por cada pulgada pulgada adicional de caña son cinco centímetros más de bajo de línea los otros que varios están preguntando en campeonatos uno puede tener líderes cónicos no es necesario tener un monofilamento 016 como que estoy usando uno puede tener y hacer cualquier cosa siempre que vaya de más grueso a más delgado puede ser anudado o cónigo de fábrica y lo otro importante creo yo es practicar que me dado cuenta últimamente porque me ha afectado con el típet más delgado que podamos tener porque en el campeonato del cautín por ejemplo una trucha dos tuchas me cortaron por no ser capaz de amortiguar bien está dado muy fino y salieron truchas muy grandes entonces no lo pude aguantar bien y tiré muy mal y es preferible perder una trucha así aquí que hacerlo en un campeonato las condiciones del río como pueden ver están bastante bajas por lo tanto mientras más bajo y menos corriente hay es que uno elige bolas más pequeñas o pesos menores por lo tanto lo que vamos a elegir ahora es una bola de 2.8 abajo con una mosca pequeña y arriba una 2.5 tal vez y las clásicas de siempre que están a la venta en mi página web www.simonuca.commosca.cl que es una variación de pesantel que vamos a poner arriba porque es el peso más liviano también se puede pescar con una sola ninfa no es necesario pescar con dos voy a apagar el celular va a estar ya bien bueno y el resto es nuevamente simplemente y contándola la ventaja de tener la aplicación o el garmin es que después puedo comparar cuántos peces saqué donde los saqué cuáles fueron las diferencias y puedo ver cuántas horas llevo pescando etcétera si no tienen eso puede ser con un reloj con un cronómetro con el cronómetro del celular todos tienen celular así que bueno vamos ponernos a pescar entonces vamos a partir aquí mismo de esta roca hacia arriba vamos a ver cómo nos va estoy sin waders con una caña arcai otter que va a ser la que voy a utilizar para el campeonato del my chin con un carrete sage y es en línea cnp de línea madre indicador de pique bicolor rio 6x no 5x perdón bicolor rio pueden pillar en de pesca con mosca.cl incluso tienen el 6x en chile pesca mosca tienen el vision después tengo una línea arcai pero hay una línea china que vale 10 lugas que debe ser muy parecida la gente de arcai me puede odiar pueden decir lo que quieran pero yo la voy a probar he recibido varios comentarios no podría decirle si es mejor o peor pero no creo que haga mucho la diferencia lo importante si es que corra bien por las anillas y es recomendable cambiar el nudo y poner un nudo hecho un micro loop por uno mismo voy a hacer un link en la descripción del vídeo a ese vídeo y vamos a partir aquí ahí tengo un pique perdí la trucha eso no es muy bueno hay viento el viento está levantando las ninfas y como dice juanjo el que tiene miedo de morir que no nazca y lo menciona porque mucha gente que se pone yo de incluido nervioso cuando empiezan no va a haber viento pero en realidad son condiciones que pueden pasarla cualquiera en cualquier río y hay que aprender a lidiar con él bien vamos a apagar la cámara vamos a empezar a pescar más adelante la voy a prender en la segunda vuelta que haga y les voy a ir contando la experiencia se me olvidó prender al reloj así que hice trampa porque ya tuve un pique obviamente no lo voy a notar ahí lo otro es anotar solamente los piques que tienen si lo único que he tratado está pensando con este reloj o cómo buscar una manera de anotar los piques o las truchas que se te van que también una manera de entrenar es ir minimizando las truchas perdidas porque una trucha perdida puede significar 10 puestos fáciles en los campeonatos ya aquí tenemos la primera trucha tomó la imitación de pesante en este caso hay que tomar nota mental en este río pero en realidad no hay que tomar nada porque las moscas que vendo han funcionado en todos los ríos en todos los campeonatos en el campeonato de aquí el scouting fue lo mismo y esta trucha mide casi los 20 así que con 18 estamos adentro la anotamos y continuamos no sé si van a ver ahí pero el alfario que acaba de atrapar está pegada a la roca voy a mover la pata bueno aprovechemos que es la trucha número 9 desde el puente hasta acá que serán unos 170 metros he estado como les digo practicando o entrenando si se quiere pero he descubierto que tengo un problema de las 9 truchas capturadas 10 con esta se me han ido 9 y no porque yo crea que se me fueron sino que porque vi que las perdí o saqué los perdigones antes y la trucha alcanzó a salir del agua o en vez de esperar la deriva completa dije ahora voy a lanzar de nuevo y después a retirar los perdigones y también la trucha persiguiendo las ninfas o pienso que toco fondo o toco una piedra cuando en realidad es una trucha porque después veo el blanqueo de la trucha cuando se suelta y eso no es bueno eso quiere decir que por lo menos ya sé cuál es mi problema lo bueno es que lo he identificado que me falta la sensibilidad me falta un poco de concentración para enganchar bien esas truchas y que no se me vayan bueno y otra que se me fue que empecé la pelea y la perdí por falta de tensión pero todas esas cositas van influyendo y desde el punto de vista del entrenamiento te van sirviendo para ir mejorando entonces lo que voy a hacer ahora devolverme y hacer todo de nuevo lo que sí voy a hacer dado que tengo que esperar media hora es pescar unos pocket por ahí un poquito rápido y si quieren me acompañan vamos a ver si es que ahí se ve mejor este hoyo de aquí ha estado muy bueno me dio como cuatro truchas la más grande incluso que fue safario que les traté de mostrar la roca bueno como les iba contando perdona se me acabó la batería tuve que cambiarla aquí es donde agarraba la trucha más grande acá del sector que ha sido unos 28 por ahí una linda fario y aquí me voy a mover más rápido luego a veces que en este hoyito pillamos otra no tengo que esperar hasta las cinco y media y voy a pescar una hora más y voy a irme para la casa porque normalmente los últimos salvo en el último de Quinchilca pero usualmente por un tema de tiempo que la gente se tiene que volver a sus ciudades de origen es que la última manga normalmente a las seis entonces eso es bueno remedarlo porque ahora lo voy a hacer a las cinco y media y a las seis y media debería estar yendo por lo tanto hoy día practicar dos horitas y así pues idealmente estar practicando dos horitas un par de veces a la semana hay gente que ahí perdió otra trucha hay gente que el río le queda cerca lamentablemente hay otros que no les queda tan cerca a lo mejor esas personas si tuvieran la oportunidad de pescar más podría irle mejor en el campeonato porque horas en el río no reemplazan son irreemplazables incluso es preferible dos horas tres veces a la semana que día completo obviamente sin faltar por un día completo una vez al menos lo mismo que yo sé espero que se entienda la idea acá es muy probable que si le haya buscado más hubiera sacado otra vamos a probar las orillas las orillas antes de ir a pisar ahí uy esta toma la vi no la sentí hay que estar atento a lo que uno está haciendo será los 18? uy justito un poquito un poquito más 19 yo creo ah no lo estoy anotando porque ya estoy entre comidas descansando o sea aquí la gracia ahora es volver a pasar donde ya pesqué y sacarle trucha otra vez lo ideal claro sería hacer el día completo pero el mundo nunca funciona como el laboratorio que nos enseñan en la universidad o en el colegio cierto? hay que adaptarse no? y a diferencia de lo que muchos creen ah que el más fuerte sobrevive es una mentira que les he estado contando ahí tuve otra perdida otra trucha porque no es el más fuerte el que sobrevive sino que aquel que mejor se adapta es el que sobrevive ya si se fijan he sacado una trucha y he perdido dos truchas mal pues mal 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 como quitar ahí detrás del sitio la roca ah lo otro que pueden probar cuando están practicando es que tan certeros son con sus lances en el caso de la pesca al hilo en donde prácticamente lo que se lanzan son los perdigones es que o la línea está quieta o ocupo la regla de los 180 grados pero básicamente es práctica porque es como agarrar una piedra con la mano y lanzarla donde querís que llegue no es lo mismo que pescar con líneas de flote no en donde uno puede medir en el aire se necesitaron de los tres tiros que hice ahí solamente uno puede ser cero por lo menos eso también se puede fijar pueden sentir ¡uy! ahí perdió otra trucha 3K y con una trucha he perdido 3 la voy hasta a acomodarse para tomar la ninta ya ese es otro truco o otra cosa que pueden practicar más o menos determinar gracias al indicador de pique por el ángulo de penetración en donde están sus señuelos es muy importante porque por ejemplo si hay una obstrucción en vez de sacarlo del agua y lanzar de nuevo puedo levantar la punta, levantar las moscas y bajar de nuevo y así mientras más tiempo pasan en el agua las ninfas más probabilidades hay de que pesquen algo todos esos truquitos ahí perdí otra pero de muy chiquita la única manera creo yo en en determinar en qué me estoy equivocando en corregir la precisión de mis tiros en mejorar mis heridas en el río no hay otra idealmente con un profe y esto es otra cosa que es importante ustedes han visto que muchas veces publico videos de que yo voy a clases a pesar de que en el canal te enseño como pescar eso no quiere decir que me las sé todas uno entonces hay que tener la humildad suficiente para reconocer que a uno le falta mucho camino y dos que obviamente el proceso de aprendizaje se acelera no viendo videos sino que yendo a clases con un profesor que te enseñe si quieren tomar clases conmigo ya se lo he dicho www.simonuca.comosca.cl y pueden agendar una salida de pesca guiada ahí tengo otra trucha y no se me fue ah esta bonita y esa salida de pesca guiada les va a dejar mucho conocimiento entonces me pueden decir Simón me interesaría que me veas esto, esto o esto vamos a ver de cuanto es la trucha 27 con la linda Fario y así ustedes van aprendiendo por un lado y yo cada vez que enseño también voy aprendiendo método socrático búsquenlo en internet ya han pasado 10 minutos los voy a seguir lateando pero esa es la idea si quieren tomar clases por acá por la zona de Chilean contáctenme de todas formas estén atentos porque en la misma página web dicen que lugar salgo a guiar yo encuentro que las clases están relativamente baratas para lo que son si tampoco pretendo hacerme millonario les sirve a ustedes para vender a mi para vender pagar la benzina y hacer lo que me gusta ya me voy a pagar acá para tener 20 minutos para devolverme y no sacarme la mugre en el río voy a empezar de nuevo y ver como me va ya muchachos estoy de nuevo al lado del puente estoy partiendo de nuevo de la misma roca reseteé el marcador de truchas y vamos a partir de nuevo una hora partí dos minutos antes así me desocupo antes y puedo estar con mi familia antes así que bueno vamos a hacer vamos a aplicar una técnica que he aplicado en algunos campeonatos que es asumiendo que la gente se mueve poco y usualmente parte pescando en la comodidad lo que voy a hacer es moverme asumiendo que bueno es que ya sé como pesqué pues pesqué por este lado lo que voy a hacer va a hacer cruzar el río no siempre se puede pero como ahora se puede va a hacer cruzar el río y así atacarlo desde otro ángulo puede que vea otras cosas al final esto de lanzar las moscas no es lanzarla en cualquier lado también hay que tener una buena lectura de aguas para que te vaya mejor especialmente cuando estás compitiendo con gente muy buena porque la lectura que se hace cuando ya alguien lo pescó no es igual que cuando no lo ha pescado nadie por lo menos yo me pregunto donde podría pescar que sea un buen lugar para una trucha en donde el pescador anterior no haya pescado es súper difícil pero tiene que ver también mucho con el ángulo si veo el río desde otro lado puedo darme cuenta o encontrar lugares en donde podría haber trucha que el pescador anterior pasó de largo lo otro el ángulo también incide porque hay veces que las truchas no creo que en Chile pero puede ser si ven el típeto o ven algo extraño o te ven moverse en este caso la sombra está un poco diagonal hacia allá también puede afectar por lo tanto cambiar el ángulo es una buena estrategia usar ropa más o menos apagada, camuflada también es una buena estrategia muchos de ustedes se preguntarán este buen es huevo van por qué anda diciendo todos sus trucos en realidad no es ningún truco son ideas y cosas que nos sirven a todos y mientras más alto o sea me explico mientras el nivel de las personas que van a los campeonatos sea mayor todos ganamos o por lo menos yo creo que yo gano porque así puedo observar gente mejor que yo y aprender de ellos si eso yo voy a los campeonatos obviamente que es rico ganar pero aprender cosas nuevas de gente que está ahí que saca mejores puestos que tú lo hace mucho más simpático si se fijaron aquí una trucha que tomó en superficie vamos a ver si te la podemos pillar no bueno no siempre se pueden pillar estoy pescando con ninfa pero por la hora del día es muy probable que no sea la única trucha que empiece a tomar en superficie podría pescar en tándem vamos a ver hay que estar siempre pendiente de lo que manda el río se los comento por ejemplo en el campeonato en Chilca vi gente pescando y lamentablemente claro no todos tienen el dinero para tener una caña para ninfa y otra caña para seca había una persona que no tenía caña para seca andaba solamente con una caña seteada para ninfa no sé si habrá tenido una bobina adicional como pescarla con seca bueno el tema está en que perdió muchas pescas porque las truchas están tomando en superficie uno tiene que adaptarse pero si ve eso y bueno vamos a seguir avanzando obviamente voy a cortar acá les dejo esas ideas para que las mastiquen las piensen y si no compiten ¡ay! ahí perdió otra y si no compiten les puede servir esta forma de aprender si no tienen dinero para contratar a un profesor es un sistema que les puede servir para ir mejorando y darse cuenta de sus errores porque si están pescando a la loca y no ponen atención y dicen ¿por qué no pesco tanto? esta es una metodología que si van siguiendo les puede servir para darse cuenta que van mejorando si en un día recorren el mismo sector cuatro veces y al final del día sacan aproximadamente siguen sacando trucha no necesariamente va a ser la misma cantidad pero va a depender mucho así de la situación del río y que se yo quiero decir que están haciendo las cosas bien porque si no van de nuevo y van de nuevo y van de nuevo y así se van fijando en lo que me he fijado yo ahí tuve otro pique con la CTM ya, vamos entonces, sigamos les prendo la cámara al final para despedirme para cerrar el programa para contarles cómo me fue en esta segunda pasada me quedan 12 minutos quería contarles nomás que en este sector había lanzado desde el otro lado y no había atrapado nada y ahora atrapé una faria de 22 centímetros más o menos pero si he perdido dos truchas por lo menos voy a hacer lo que tengo que trabajar es lo que me estoy concentrando ahora pillar trucha y no perderla ah, tres con esas creo que ya son cuatro las que perdí pero llevo cuatro así que no está nada mal podría estar mejor obviamente pero la estrategia funcionó y lo mejor de todo es que les puedo dejar este vídeo como un método en que se pueden medir el progreso que van teniendo y imitar aproximadamente lo que pasa en un campeonato individual uy ahí perdí otra así que bueno voy a cortar aquí en 10 minutos más prender la cámara para despedirme quería mostrarles nomás ese rayo comentárselo a ver si les puede servir a alguno de ustedes ya amigos me queda un minuto obviamente no lo voy a competir porque avance más que la primera vez digamos 10 metros más se me fue el sol y finalmente se veo bien saqué 6 en la segunda manga bajé en 3 pero de nuevo fue el problema de perder truchas ya sea enganchada o sacarle el anzuelo a la boca voy a ir devolviendo mientras les voy cerrando así que para resumir si quieren mejorar con un método más o menos científico que sea repetible es una buena idea fijarse un tramo de río de unos 100 200 metros no más que eso porque así son ahora si se lo quieren hacer más grande ya es problema de ustedes pero más o menos así son los tramos de los campeonatos obviamente de repente el río a veces que son más cortos a veces que son más largos también depende de la cantidad de participantes eso uno lo dos es pescar cada tramo una hora porque es importante que sea una hora porque las ligas individuales son pescas de una hora y de tramos de 200 metros uno tiene que aprender o meterse en la cabeza los tiempos si uno no pesca el tramo completo está dejando truchas al siguiente competidor o si no le tocó la primera manga puede que esté dejando truchas que podría pescar si avanza más rápido que nos pasa a muchos me incluyo que nos quedamos oh este bosón está bueno y le dan 6, 4, 5 veces cuando después de las primeras dosis ya no tuviste un pique es muy poco probable que tengas otro y conviene avanzar entonces lo bueno de hacerlo durante una hora es acostumbrarse a avanzar a tener un buen manejo del tiempo para aprovechar todos los lugares donde haya posibilidad de pesca y así optimizar y mejorar tu cantidad de capturas porque en un campeonato especialmente va a depender pero usualmente en las ligas se premia o se da puntaje a la cantidad en algunos otros campeonatos es al tamaño ¿por qué? porque el tamaño es elevado al cubo entonces 2, 3 centímetros más suman mucho en el caso de las ligas actualmente por lo menos las que me ha tocado participar a mí y me parece que son así en España por lo menos las ligas que juntan o seleccionan los campeones para competir en los mundiales están priorizando cantidad por un lado y por otro lado los tramos o los horarios mientras más tarde te toca más recorrido está el sector de río o más pescado está y por lo tanto se hace más difícil pescarlo y por lo tanto hay un ajuste de puntos lo otro es que es repetible lo haces una vez lo haces otra vez si te quedas cerca de la casa puedes repetir, repetir, repetir lo ideal es que desde mi punto de vista porque lo estoy haciendo recién es que no sea siempre el mismo pedazo de río dado que pescáis solamente 200 metros después cojas gote porque claro, te vas a empezar a aprender todas las posiciones de memoria y acá lo interesante es hacer una buena lectura de río y no aprenderse el río que estás pescando de memoria sino que utilizar el río que estás pescando para practicar, mejorar tu lectura tu captura y así ir mejorando independiente de si es que participas en campeonatos o no encontré un nylon con un anzuelo y encontré una armada que ya van a aparecer si no me siguen en redes sociales síganme porque ahí hosteo fotos y me encontré que bueno al estar pescando mi mosca más profunda se enganchó con algo recogí y era una armada de una mosca, de una streamer con una piola de acero bien extraño ahí lo van a ver ya ya no sé si la chunte bien este pedazo de agua o está muy hondo este río es súper complicado de badear es bien resbaloso y hasta el momento voy invicto usualmente cuando vengo a este río me caigo al menos una vez así que estoy cruzando los dos ya me metí a poco para no caerme nunca ya bueno eso era amigos espero que este video les haya gustado si tienen dudas, preguntas consultenme no olviden anotar es importante si no tienen un reloj para anotar la hueva da lo mismo pueden anotarlo en el celular en un papelito en lo que sea porque al anotar dejan la memoria de un lado y tienen los hechos concretos que les van a demostrar que van mejorando o no yo creo que siempre que uno está a pie de río pescando y le dedica horas y se concentra en lo que está haciendo y planifica objetivos ya sea lectura de agua captura que no se escapen etc. cantidad y si uno lo mide y está pendiente de aquello va a ir mejorando eso si les gustó este video denle un like como dije háganme las preguntas acá en la sección de comentarios me pueden contactar directamente a través de mensaje directo por las redes sociales Instagram Facebook Twitter también pueden comprar mi mercadería y o apoyarme con las rifas que están siempre publicadas en www.simonucaconmosca.cl si te gustó el video dale un like compártelo con tus amigos no olvides de suscribirte al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad a ver ¡Suscríbete al canal!